El día de hoy vamos a hablar acerca de la clase 10 de embriología humana que trata sobre el aparato digestivo 2. En la clase 9 nosotros habíamos visto al aparato digestivo 1 y en ella habíamos mencionado a todo lo que es la formación del intestino anterior. ¿Se acuerdan que el tubo primitivo se dividía entre intestino anterior, intestino medio y el intestino posterior? Pues bien, en esta clase nosotros vamos a hablar acerca del intestino medio y del intestino posterior. Pero también vamos a hablar sobre lo que son las glándulas anexas como el hígado y el páncreas. Y como en la clase pasada aprendieron, el hígado forma parte del intestino anterior. Entonces vamos a comenzar con el hígado que aún sigue siendo parte del intestino anterior. El hígado se va a desarrollar a partir de lo que es el primordio hepático o el divertículo hepático. Este divertículo hepático va a formar a lo que es el hígado, las vesículas biliares y a lo que son las vías biliares. Entonces estos se forman como una excrescencia. Excrescencia en embriología es toda estructura embriológica que va a sobresalir. Como ya lo vamos a ver en el aparato respiratorio, también la excrescencia, la yema respiratoria son bultitos. Entonces el hígado se forma como una excrescencia ventral que forma el primordio hepático o el divertículo hepático. A partir de la parte caudal o distal del intestino anterior a principios de lo que es la cuarta semana. En algunos libros como el Ackman mencionan que el hígado se forma en la mitad de la tercera semana. Pero en libros como el Mur afirman que el hígado se forma a principios de la cuarta semana. Pero dentro de este intervalo se encuentra la formación del primordio hepático como una excrescencia ventral de la pared caudal del intestino anterior. Por eso les digo que el hígado todavía forma parte del intestino anterior. Y esto se va a formar como una prominencia del epitelio endodérmico en el extremo distal. Entonces recuerden que todo el tubo digestivo está tapizado por el epitelio que deriva del endodermo. A excepción de lo que son los músculos del tejido conectivo. Entonces el hígado no va a ser ajeno a ello. En esa imagen nosotros podemos observar un embrión en el cual está mostrándonos en la imagen lo que es el divertículo hepático. Y este divertículo yema hepático está formado por células que van a proliferar rápidamente. Entonces esta proliferación de las células van a hacer que se penetren en lo que es en el tabique transverso. El tabique transverso es una masa de mesodermo esplácnico que se va a encontrar entre lo que es el corazón y el desarrollo del intestino medio. Entonces el tabique transverso también les mencioné en la clase pasada que forma parte del mesenterio ventral en esta región. Entonces este hígado crece y va a crecer a este nivel del tabique transverso. Hay cierta conexión entre el divertículo hepático y el duodeno. Y esta conexión se va a estrechar y forma el conducto del colédoco. Los que ya han llevado anatomía van a saber que el colédoco es aquel conducto que se forma no por la unión de lo que son las vías biliares y las vías hepáticas. Es decir, el conducto cístico con el conducto hepático común van a formar el colédoco. Y este colédoco con el conducto del páncreas van a desembocar en el duodeno. Entonces ya saben más o menos cómo se forma. Esta forma una excrescencia ventral que va a originar la vesícula biliar y el conducto cístico. Recuerden de que todas las vías biliares, el hígado y lo que respecta a la vesícula biliar se forman del mismo primordio hepático. Todo sale de esa yema hepática que se forma entre la tercera y cuarta semana del desarrollo. Entonces tienen que tener en cuenta eso. También nosotros vamos a ver en la imagen A un embrión de 36 días aproximadamente. En donde vemos que el hígado se está expandiendo caudalmente dentro de lo que es la cavidad abdominal. Y también nosotros podemos observar la condensación del mesénquima en el área situada entre el hígado y la cavidad pericárdica. Observen ahí donde dice hígado que está creciendo. Luego debajo del hígado vemos una bolita verde que es la vesícula biliar. Todo ello crece dentro de lo que es la cavidad abdominal y ocupa mucho espacio. Y este se ubica entre la cavidad pericárdica y lo que es el tabique transverso. Si ustedes siguen bien la imagen el hígado está de color marrón y debajo de la cavidad pericárdica está el tabique transverso que está de rojo pero más oscuro. Entonces este tabique transverso va a permitir que el hígado prolifere y crezca. Y este tabique transverso en el futuro va a originar a lo que es el diafragma. Ahora en la imagen B ustedes dirán es la misma imagen. Claro que es la misma imagen con más aumento pero también con un desarrollo un poco mayor. Acá se va a observar ya el ligamento falsiforme que se encuentra formando parte de lo que es el tabique transverso. Porque a partir de allí se forma este ligamento falsiforme que va a dividir al lóbulo hepático en derecho e izquierdo. Entonces este ligamento falsiforme se extiende entre lo que es el hígado y la pared abdominal anterior. Y el aumento menor se extiende del hígado y el intestino anterior lo que es el estómago y el duodén. Vamos a ver también esta imagen del hígado que está rodeado completamente por lo que es el peritoneo excepto en la parte que hace contacto con el diafragma. Entonces cuando ustedes vean en anatomía el hígado y su relación con el diafragma en el caso embrionario el tabique transverso van a ver que este es el área desnuda del hígado. Entonces de acá de esta diapositiva tienen que tener en cuenta que el tabique transverso que da origen al mesodermo ventral que forma el lomento menor y el ligamento falsiforme. En el adulto este tabique transverso que es mesodermo esplácnico se convierte en lo que es el diafragma. Y que el área que hay en contacto del diafragma con el hígado se conoce como el área desnuda del hígado. Entonces es importante conocer eso. Ahora vamos a ver los cordones hepáticos se van a entremezclar con lo que son las venas vitelinas y las venas umbilicales. Y de esta manera se forman los sinusoides hepáticos. Es decir los cordones hepáticos se van a anastomosar alrededor de los espacios revestidos por endotelio. Y estos cordones hepáticos van a formar lo que son los esbozos o el primordio de los sinusoides hepáticos. También vamos a encontrar en el hígado tejido fibrótico y hematopoyético. También lo que son las células de Kiefer que son los macrófagos del hígado. Pero este tejido fibroso, hematopoyético y las células de Kiefer ya están derivados del mesenquima del tabique transverso. Entonces ahí nosotros vamos a ver la imagen que a partir de las anastomosis que ocurren de los cordones hepáticos alrededor de los espacios que están revestidos por endotelio se van a formar el primordio de los sinusoides hepáticos. Más que nada para darles referencia a eso. Ahora los cordones hepáticos se van a diferenciar en el parénquima. Es decir, en lo que son las células hepáticas. Y el parénquima hepático está constituido por lo que es el hepatocito. Y van a formar el revestimiento del conducto vitelino. Ahí es una imagen histológica en donde nosotros vamos a ver una vena central y luego estamos viendo todas las partes del óvulo hepático. Ahí tenemos el óvulo del hígado en la imagen inferior que es a manera de hexágono. La parte central representa la vena. Y vamos a ver como unas hileras que van a estar representando todo lo que son los hepatocitos. Y en cada esquina de este hexágono vamos a tener a la triada portal. En color celeste vamos a tener a la vena interlobular. En color verde tenemos al conducto biliar interlobular. Y en color rojo a la arteria interlobulillares. Entonces esta vena, esta arteria y este conducto biliar representan la triada portal. También les mencioné que las células hematopoyéticas, las células de Kieffer y las del tejido conjuntivo derivan del mesodermo del tabique transverso. Es decir, solo el parénquima hepático deriva del endodermo. Mientras que los demás constituyentes que van a formar parte del estrome hepático van a ser derivados del mesodermo, del tabique transverso. Bueno, entonces una vez que las células del hígado van a invadir todo este tabique transverso, el órgano va a sobresalir en la parte caudal. Es decir, el hígado crece hacia abajo y va a crecer dentro de lo que es la cavidad abdominal. El mesodermo del tabique se vuelve membranoso y cuando esto ocurre, es decir, cuando el hígado crece y el mesodermo se va a volver membranoso, recién se forman los derivados del tabique transverso. Que son el aumento menor y el ligamento falsiforme, que forman parte del mesenterio ventral. Entonces existe una conexión entre el intestino anterior y la pared abdominal ventral, que es el caso del mesenterio ventral. Ahí nosotros tenemos el tabique transverso, que es una lámina de mesodermo esplácnico que separa la cavidad pericárdica con la cavidad abdominal. Y también estamos viendo que este tabique transverso está en contacto con el intestino anterior, justamente en su pared ventral. Acá esta es una imagen en un microscopio electrónico de barrido, en el cual vamos a poder observar y comparar con la imagen que está a la derecha. El estómago es la estructura que está de color amarillo, entonces esta estructura también se representa en el microscopio electrónico de barrido, que es así como realmente se ve en el embrión. Lo que está de color lila representa el hígado y obviamente si de la yeme hepática sale el hígado, las vías biliares y la vesícula biliar, entonces eso de color verde que está dentro del hígado es la vesícula biliar. Porque tienen que estar juntos. Lo de color celeste representa la parte ventral del páncreas y lo de color rojo representa la parte dorsal del páncreas. Entonces en esta imagen es una imagen un poco didáctica en donde ustedes van a poder ver las estructuras embrionarias. Al principio se dan cuenta de que el páncreas, en este caso que representa la yema ventral y la yema dorsal, está constituido por dos partes y estas dos partes están separadas, no están juntas. Entonces al igual que en el estómago vieron rotaciones para su posición definitiva y con ello arrastraban al duodeno, vamos a ver que el páncreas, a medida que rota el duodeno, también va a juntarse ambas yemas y van a formar un solo páncreas. Eso ya lo vamos a ver posteriormente. Pero esa es una imagen bastante didáctica, bastante gráfica en donde pueden observar las estructuras embrionarias del aparato digestivo. En este caso todas ellas representan parte de lo que es el intestino anterior. Pero como en todo el proceso embrionario hay una regulación molecular, entonces ello no va a ser ajeno a esta parte. Entonces todo el endodermo del intestino anterior va a tener la capacidad de expresar genes específicos del hígado, es decir, diferenciarse en tejido hepático. El tubo digestivo se divide en tres partes, el intestino anterior entonces tiene la capacidad para solamente formar hígado. Entonces, de todas maneras se necesita que haya genes que regulen nuestra diferenciación. Porque imagínense, si todo el intestino fuera hígado, ¿cómo se forma el estoma o el páncreas, el duodeno? El intestino anterior solamente sería hígado y eso no puede ser. Entonces, el ectodermo, el mesodermo no cardíaco y la notocorda van a formar una serie de factores inhibidores, ¿no? Para que esto no ocurra de esta manera. Entonces nosotros vamos a ver de que van a formar una serie de factores inhibidores. Y el factor de crecimiento de fibroelastos de tipo 2 también va a inhibir a los inhibidores, ¿no? Es decir, si el mesodermo no cardíaco produce los inhibidores, el mesodermo cardíaco produce el inhibidor del inhibidor. Es decir, favorece la expresión de la formación del hígado, ¿no? Entonces las células endoteliales y el mesodermo cardíaco van a producir el factor de crecimiento fibroelastos de tipo 2 que inhiben justamente a todo lo que son los factores inhibidores que inhiben la formación del hígado. La proteína morfogenética ósea es secretada por el tabique transverso y va a generar lo que es el factor nuclear del hepatocito tipo 3 y tipo 4. En conclusión, porque es un poco enredado, el mesodermo cardíaco con las células endoteliales y la proteína morfogenética ósea favorecen los factores de transcripción como el factor de crecimiento de fibroelastos tipo 2 y el factor nuclear del hepatocito tipo 3 y tipo 4 para que se dé la formación del hígado, ¿no? Y el ectodermo, la notocorda y el mesodermo no cardíaco tienen la capacidad de formar todo lo que son los tejidos que inhiben a la formación del hígado, ¿no? Entonces, si es que no hubieran estos factores reguladores, todo el intestino anterior sería hígado. Y acá también nosotros estamos viendo una imagen de la regulación hepática en donde nosotros vemos regiones en donde se van a formar el corazón y el hígado que van a ilustrar la inducción del desarrollo, ¿no? del hígado. Entonces, todo el, vuelvo a repetir, todo el endodermo del intestino tiene la capacidad de formar el tejido hepático, pero esta capacidad está reprimida gracias a los inhibidores secretados por los mencionados anteriormente, mesodermo, ectodermo y notocorda, ¿no? Bueno, y en esa imagen ya se repite lo mismo, ¿no? La proteína morfogenética ósea que tiene la capacidad, ¿no? de secretar factores de crecimiento para la formación del hígado. Y ahí nosotros vemos claramente, en este caso nos enfocamos solamente en el intestino anterior que está encerrado por una bolita blanca, ¿no? Y ahí estamos viendo los diferentes factores inhibidores. Ectodermo de azul, el anotocorda de celeste y el endodermo de color amarillo, ¿no? Y ahí vamos a ver el campo hepático que justamente lo que no está de amarillo, ¿no? Porque lo demás es lo que forma la inhibición de los demás factores. Entonces, no olvidarse de la regulación hepática, que todo el endodermo del intestino anterior tiene la capacidad de formar el hígado, si es que no se regula con un feedback negativo.